¿Dónde se movilizó su sobrito y su hijo? Bueno, la verdad que una noticia responsable, porque publicar en los medios que hay negociado de obras y sin ninguna prueba, yo creo que es una serie la información. Pero bien, hoy hemos leído que los regidores van a pedir que lo hagan, que investiguen. Nosotros ante este documento que ingresó ya hace unas semanas, hemos estado averiguando en las diferentes gerencias, sugerencias, si ha habido alguna, no hay nada. Entonces, como estamos en este clima un poco difícil para mí, por esto de la suspensión, y hemos visto todo el maltrato que nos han venido haciendo en estas semanas, y que no llame la atención también una noticia así, simplemente para el escándalo. Un video, por ejemplo, que muestran a un chico ahí hablando, de repente es muy ligero, pero si ha materializado algo, ha habido algo que se haya podido cristalizar en favorecimiento, no hay nada. Ahora, una conversación de un chat, yo mi teléfono le entrego, mi número le entrego a cualquier ciudadano, y a veces hay ciudadanos que escriben, que tienen problemas, que no les pagan, que son expedientes, y a veces lo que nosotros escribimos es que vamos a ver para solucionarlo, pero eso que se haya materializado en una obra, que se haya direccionado a algún trabajo, no hay nada. Entonces, yo no creo que una noticia así sea responsable, para mí es una responsabilidad de poder estar creando esta confusión, porque todos nuestros enemigos se han aprovechado de eso, y en las redes nos han dicho de todo, sobre todo este señor Miranda, este señor Loyola, entonces, la verdad que lamentamos esta situación, y no le hace bien, sobre todo pues a la gestión, porque lo que queremos es estabilidad, pero investiguenlo pues, registro público con su nombre, van a salir sus nombres, pero son pocas las obras que nosotros hemos hecho realmente, son pocas las obras, y las obras han sido publicadas, transparentes, pero ustedes tienen esa facilidad de poder ubicar, si es que estos dos señores en la región tienen una empresa, a ver, y se la ha favorecido, es fácil de indagar.